¡Operación Ouch! ¡Ouch! Vamos a explorar las entrañas de nuestros cuerpos. ¡Yuck! Para enseñarles de qué estamos hechos. Deberías ver a un doctor. Mejor iré a buscar uno. ¿Doctor Sand? El día de hoy en Operación... ¡Ouch! Sand y yo nos damos un baño. ¡Oh! ¡Está caliente! Nuestra clínica móvil sale de excursión. ¡El siguiente paciente! El cuerpo de Sand no le deja decir mentiras. Me encanta bailar ballet. Entiendo. Operación Ouch. Veamos quién ha llegado a la sala de emergencias. ¡Esto no es para los susceptibles! En el Hospital Alderay en Liverpool, Scott de 13 años ha llegado con una pierna lastimada. Creí que era un raspón, pero... Cuando me di la vuelta para revisarme, me faltaba un pedazo de pierna. ¿Y cómo te hiciste eso? Scott estaba dando una vuelta en su bici de montaña con sus amigos. ¿En una montaña? ¡Hola, cabra! No seas ridículo, Sand. Estaban en la calle. Bien. No están usando cascos. No sé, Sand. Estaban haciendo caballitos para ver quién podía llegar más lejos. ¡Oh! Eso es peligroso. Sí. Y Scott estaba a medio caballito cuando de repente su pie se resbaló del pedal y la cadena le rascó la pierna. Bueno, tuvo suerte de no haberse caído de cabeza. ¿Se encuentra bien? Bueno, primero pensó que tenía un raspón. Pero cuando vio lo que pasó, soltó un grito. ¡Auch! Bien. ¿Qué tan grave es la herida? Casi se puede ver el hueso. Es bastante impresionante. De ver. Uy, suena muy grave. Vamos a verla. Muy bien, Sand. Si son delicados, volteen hacia otro lado. ¡Oh! Es una gran cortada. Debe dolerle. Ahora hay que sacarle unas radiografías a Scott para revisar sus huesos. Tiene un hoyo muy grande ahí, pero afortunadamente nada se rompió. Lo que nos preocupa es que se haya dañado el tendón. Los tendones son lo que mantienen los músculos unidos al hueso y, si se dañan, podrían afectar el movimiento en el pie de Scott. Para revisar los daños, está el Dr. Ankur Sinna. ¿Podrías mover los dedos un poco, por favor? Se están moviendo. Estas son buenas noticias. ¿Y ahora puedes mover el pie? El movimiento de su pie sugiere que los tendones están intactos, pero no podemos estar seguros porque si están parcialmente rasgados, eso necesitaría repararse. Es lo que me preocupa en este momento. Haremos que se sienta cómodo y luego esperaremos un poco para llevarlo al quirófano. Está bien, sí. Entonces van a operar a Scott para arreglarle el hoyo que tiene en la pierna y asegurarse que no tenga ningún daño grave. Veremos cómo le va más adelante. Ahora vamos a nuestro laboratorio, donde realizaremos increíbles experimentos. ¡Auch! Pero no intenten hacer nada de esto en casa. Como pueden ver, Chris está en una bicicleta fija. Esto no es una bicicleta. Es como un monociclo. Ni siquiera tiene manubrio. Es extremadamente incómoda. ¡Shh! Esto es ciencia. La razón por la que Chris está en la bicicleta es porque quiero ver si puede calentar este vaso con agua a 37 grados Celsius. Creo que me tocó la peor parte. Mi bicicleta está generando electricidad para calentar el agua en el vaso de precipitación. ¿Necesitas un descanso, Chris? Sí, gracias. ¡Pues no puedes! ¡Deprisa! ¡Sigue pedaleando! 35, 35 y medio, 36, 36.5, 37. ¡Perfecto! Ya puedes parar. ¡Ay! Te pasaste de fuerza. Subió a 38. Perdón, voy a tener que agregar un montón de hielo y volveremos a empezar. Así que, ¿está bien? Sigue pedaleando. Verás, 37 grados no es cualquier temperatura que escogimos al azar. Es la temperatura del núcleo de su cuerpo, que es esta parte de aquí donde se encuentran todos sus órganos internos. Oye, ¿no tenías que picarme? Tus órganos trabajan mejor a 37 grados y por eso tu cuerpo intenta mantenerlos exactamente a esa temperatura. ¿Sabes qué? Ya fue suficiente. Creo que he demostrado que mantener tu cuerpo a una temperatura estable cuesta mucho trabajo. Pero tu cuerpo es increíble y hace esto a diario sin que te des cuenta y sin importar lo que hagas. Y se los demostraremos. El día de hoy tendremos una batalla con nuestros cuerpos para ver si podemos cambiar nuestra temperatura núcleo. Es momento de ver a Chris y a Sand contra su temperatura núcleo. Gran hombre, Sand. Gracias. Recuerden, nosotros podemos hacer este experimento porque somos doctores y lo estamos haciendo en un ambiente controlado. Para esta batalla, Sand se va a sentar en un baño super caliente durante 10 minutos. Y Chris se va a sentar en un baño helado durante 10 minutos. Él se va a estar congelando y yo voy a estar asándome. Pero, ¿afectará nuestra temperatura núcleo? Vamos a averiguarlo. Para eso, yo seré el capitán criogénico. Y yo voy a ser... El doctor quemazón. ¿Doctor quemazón? ¿Es lo mejor que se te ocurrió? Creo que es un excelente nombre para un superhéroe con super temperatura núcleo. Ni que capitán criogénico fuera tan original. Bueno, para empezar, las palabras capitán y criogénico empiezan con la misma letra. De acuerdo, estamos listos para iniciar. Es momento de poner a prueba nuestra temperatura corporal. ¡Que comience la batalla! Y Chris se mete a su helada alberca. Mientras Sand se da a un baño muy caliente. ¡Está caliente! Ya nos hemos tomado la temperatura corporal y los dos marcamos 37.1 grados Celsius. Para hacer este experimento con propiedad, hemos colocado termómetros especiales exageradamente precisos en nuestros cuerpos. ¿Saben dónde están? Están en... A, nuestras axilas. B, nuestro estómago. O C, nuestra parte trasera. El resultado es C. Pero no se preocupen, los vamos a sacar de ahí en cuanto terminemos. No lo olviden, nosotros podemos hacerlo porque somos doctores. Lo único que nos queda por hacer es esperar a que nuestros cuerpos sientan los efectos de las diferentes temperaturas. Sand, tu cara está completamente roja. Pueden ver que estoy sudando. Eso es bueno porque significa que mi cuerpo se está calentando. Pero también significa que mi cuerpo está luchando por dentro. El sudor se evapora llevándose al calor con él. Ahora siento mucho frío, pero estoy temblando. Y eso es un reflejo que el cuerpo utiliza para moverse y generar calor. Así que mi cuerpo también lucha por dentro. Ya han pasado diez minutos. Es momento de averiguar si logramos derrotar a la temperatura al núcleo de nuestros cuerpos. Gracias a esta cámara de imagen térmica, podemos ver lo caliente que está el exterior del cuerpo de Sand. Y eso se debe a que toda su sangre se ha movido a su piel para enfriarlo. Y en el cuerpo de Chris, el exterior es azul y frío. Esto se debe a que su sangre se ha ido a sus órganos vitales para mantenerlos calientes. Pero la verdadera pregunta es, ¿he podido vencer a mi cuerpo bajando mi temperatura núcleo a menos de 37.7 grados? ¿Y si yo he logrado subir mi temperatura núcleo por arriba de los 37.7 grados? ¿Qué? ¿38.4? ¿Cómo es que se calentó más? Mi cuerpo es tan bueno luchando contra el frío que hizo que mi temperatura subiera. Bueno, fracasé al intentar vencer la temperatura núcleo de mi cuerpo. Pero veamos cómo le fue a Sand. Chris, esa fue una dolorosa derrota. Espero que a mí me vaya mejor. 38.1. He vencido mi temperatura corporal por cuatro décimas de grado. Eso no es mucho en realidad. Mi cuerpo también hizo un gran trabajo manteniéndose más frío que el agua del baño, haciéndome sudar y poniéndome rojo. Sin importar tu entorno, tu cuerpo es muy bueno manteniendo tu temperatura núcleo a un nivel ideal de 37 grados Celsius. Chris, estuve pensando en otro nombre en vez de Dr. Quemazón. ¿Qué tal? Quien sea quemado. Sí, Sand, esa es una gran idea. Creo que deberías planear ese disfraz inmediatamente. Qué gran idea. Voy a ir a hacerlo. Qué gran idea. Ahora iremos de excursión en nuestra clínica móvil. Clínica Ouch. Hoy hemos venido al parque de diversiones a resolver todas tus preguntas médicas. Si estás ansioso por una enfermedad o tienes curiosidad de una condición, entonces el Ouch móvil es para ti. Eso es increíble. Sand está dejando la clínica lista para el primer paciente. Y Chris está en el parque listo para contestar todas sus preguntas. Estamos listos para recibir pacientes. Que pase el siguiente paciente. La primer paciente es Anastasia. Y tiene algo que debe mirar a cada hora. Muy bien, Anastasia, que te trae a Louch móvil el día de hoy. Tengo algo extraño escondido debajo de mi reloj. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico, Doc? Suena como un caso de tengo algo extraño escondido debajo de mi relojitis. Eso es exactamente lo que iba a decir. Echemos un vistazo. Ah, eso es genial. Esto es lo que un doctor llamaría un nebus melanocítico puesto. Es un lunar. Lo que vemos aquí es un lunar típico. Es uno muy grande, pero tiene bordes irregulares. Es un pedazo de piel más oscuro que la piel que le rodea. Y está un poco elevado. Pero fuera de eso, parece un lunar muy típico. ¿Cómo puedo saber si es peligroso? Algunas veces los lunares pueden causar problemas. Debes estar atenta por si cambia de forma o de tamaño. O si cambia de color, si te da comezón o empieza a sangrar. Si ves cualquiera de estos cambios, ve con tu médico y que le eche un vistazo. Gracias por responder a mis preguntas, Dr. Sand. Lejos de la clínica, Chris está de excursión en el parque para responder todas sus preguntas médicas. Dr. Chris, ¿por qué se te duerme la pierna cuando te pones en una posición extraña? Cuando estás en una posición extraña, ya sea con tu pierna o tu brazo, lo que pasa es que no dejas que la sangre circule correctamente. Y en ocasiones sucede que la pierna o el brazo no puede sentir nada y se duerme al instante. Y cuando la sangre y el oxígeno regresan a los nervios, se despiertan y empiezan a mandar todo tipo de señales raras a tu cerebro y se siente como si te estuvieran picando con un alfiler. ¿Por qué te duele el estómago al correr? Te habrás dado cuenta que te duele más si corres después de comer y eso se debe a que cuando corres, quieres mandar toda la sangre que tienes a tus músculos para que puedan trabajar. Eso te quita toda la sangre del estómago. Y si comiste algo, tu estómago está tratando de digerirlo y si le falta más sangre, entonces te empieza a doler y es su forma de quejarse porque quieren más sangre. Si corres con el estómago vacío y calientas muy bien, no sentirás dolor. De regreso a la clínica, tenemos una cara conocida en la sala de espera. ¡Siguiente paciente, por favor! Ah, eres tú otra vez, Anastasia. Sí, ha regresado por más. Anastasia, ¿por qué estás de vuelta? Todos mis amigos en la escuela tienden el ombligo hacia adentro, pero el mío está hacia afuera. ¿Cuál es el diagnóstico, Doc? Suena como un gran caso de tengo un ombligo que no sabe dónde debe estar, itis. ¡Bien dicho! Ese es un ombligo impresionante. ¿Por qué mi ombligo está hacia afuera? Cuando estás dentro de tu mamá, antes de nacer, necesitas alimentarte y no te alimentas por la boca, de hecho te alimentas por el ombligo a través de una cosa llamada cordón umbilical y eso manda sangre y nutrientes y oxígeno a tu cuerpo. Y después de haber nacido, no lo necesitas más, así que lo amarramos y el cordón solito se muere y se cae. Y generalmente, cuando se te cae, te deja una pequeña cicatriz. Esa cicatriz estira y jala el ombligo hacia adentro, pero a muchas personas no les sucede eso. No es un problema, es completamente normal. De hecho, es bastante especial. ¡Uh! ¡Soy especial! Terminamos por hoy. Clínica cerrada. Operación Ouch. Más adelante, Chris sale de guardia con los servicios de emergencia. Lo que más nos preocupa es un ataque al corazón. Les enseñaremos qué hacer si esto les sucede. Me tiraste el diente. Y yo me enfrento a un detector de mentiras. Me reclutaron para ser una espía cuando estaba en la universidad. Entiendo. Operación Ouch. Operación Ouch. ¿Recuerdan a Scott y la terrible cortada en su pierna? Bueno, veamos cómo sigue. Y esto no es para los susceptibles. ¡Ugh! De regreso en Liverpool, Scott ha pasado la noche con su pierna lastimada. Scott estaba en su bicicleta de montaña, haciendo una competencia de caballitos con sus amigos. ¿No están usando cascos? No sé, Sam. De repente, su pie se resbaló del pedal. ¡Oh, ten cuidado! Al principio creyó que era un raspón, pero cuando vio lo que había pasado, gritó. ¡Auch! Aún me duele, pero está mucho mejor que ayer. Tal vez no le duela tanto como ayer, pero a Scott tienen que hacerle una operación para arreglarle la herida. Así que le damos un poco de anestesia y ponemos a Scott a dormir. Ahí está, gracias. Es momento de la cirugía. Unos toques finales y... Vamos a darle una lavada para ver qué tenemos aquí. El conductor del camión hoy es el cirujano Ravi Batch. Primero, el Dr. Batch tiene que cortar todo el tejido sucio y contaminado de la orilla de la herida. Después, le dan una buena limpieza para evitar que se infecte y ayudarla a sanar. Y ahora es momento de coser. Si eres delicado, voltea hacia otro lado ahora. Listo, ya quedó. Gran trabajo, doctor. Bien hecho. Fue muy afortunado de no hacerse ningún daño en los nervios ni en los vasos sanguíneos que corren detrás de su pierna. Él solo tuvo una minúscula herida. Poco tiempo después, Scott puede ponerse de pie y está listo para regresar a su hobby favorito, el box. ¡Adiós, Scott! ¡Adiós! Operación. Las salas de emergencia no son los únicos que tienen que lidiar con lo inesperado. Así es, Chris. Por todo el Reino Unido, hay expertos listos para la acción. Vamos a acompañar a los servicios de emergencia. Si tienes un accidente, un servicio de emergencia como este está listo para ayudarte. Llamados de emergencia. Los paramédicos usan estos vehículos con tecnología de punta para llegar a una emergencia en minutos. Y hoy los acompañaré para ver cómo se siente ser el primero en la escena. Este servicio médico de respuesta rápida está listo para ayudarte las 24 horas del día. Nunca sabemos qué es lo que vamos a encontrarnos cuando lleguemos, pero... Tengo mi cámara y Eric está atrás con la suya. Así que los llevaremos a la acción cuando pase. Se encuentra conmigo la paramédico Jan Van. Y acabamos de recibir una llamada. Acabamos de recibir informaciones. Una señora de 40 años. Tiene dolor en el pecho y en la espalda. Lo que más nos preocupa ahora es un ataque al corazón. Jan toma su equipo y entra a la casa. Tania está sufriendo mucho, así que Jan le da un poco de anestesia para ayudarla. Pero no parece que el problema sea su corazón y tal vez esté relacionado con un problema anterior. Tania tenía piedras en la vesícula que son formaciones que salen en la vesícula biliar. Y la vesícula emana una sustancia en los intestinos que te ayuda a digerir la comida. Y si se bloquea con piedras, entonces puede causarte un intenso dolor. La única diferencia es que también lo siento en mis hombros. Y esta vez se siente un poco distinto a su dolor en la vesícula. Y el electrocardiograma confirma que su corazón está... La ambulancia está en camino, ¿está bien? Van a tener que revisarle este nuevo dolor a Tania en el hospital. Mientras esperamos la ambulancia, te pondré más cómoda. Debido a que se encuentra muy incómoda, Jan decide poner los analgésicos directamente en su flujo sanguíneo. Esto comenzará a hacer efecto pronto. Al final, es capaz de salir a la ambulancia por sí sola, con el dolor bajo control. El mayor problema de Tania era que tenía mucho dolor. Por suerte, Jan llegó y pudo cerciorarse que no fuera su corazón. Ahora va al hospital donde seguramente encontrarán la razón por la que se siente así. Y si alguna vez tienes una emergencia, hay cientos de vehículos similares alrededor del país listos para ayudar. Si no pueden curarte en el momento, te llevarán directo al hospital para darte más tratamiento. Operación Clouch. ¿Sabían que los dientes son tan únicos como las huellas digitales? Hasta los dientes de los gemelos son diferentes. Así que cuídense los dientes. No sé ustedes, pero el Dr. Sam se vuelve completamente loco si no puede hacer ejercicio. Por suerte, es posible hacer ejercicio aún en espacios pequeños. Pero no lo olviden, hasta el patio de su casa puede ser un lugar peligroso. Peligro. Bueno, estoy seguro que no tengo que decirles lo que podría salir mal aquí. Digo, Sam podría caer y romperse la pierna. No lo creo, Chris. Bueno, podrías tropezarte y torcerte el tobillo. No, eso no va a pasar, Chris. Bueno, podrías caer y lastimarte la muñeca. Chris, soy muy bueno haciendo esto. Te lo dije, Chris. No me lastimé. Yo sí. Me tiraste el diente. Oh, oh. Parece que alguien está herido. Primeros auxilios. Bien, ¿qué deben hacer si se les calla un diente? A. Ponerse un parche en el ojo y entrar a una competencia de piratas. B. Hablarle al ratón de los dientes para que les ayude. O C. Detener el sangrado y poner el diente en un vaso de leche. Lo adivinaron. La respuesta correcta es C. Detener el sangrado y poner el diente en un vaso de leche. Y aquí les decimos cómo. Mi diente. Bien, lo primero que debemos hacer es detener el sangrado en tu boca. ¿Alguien tiene una toalla que pueda usar? Doctor Sant, yo tengo una toalla. Muchas gracias. Pongan la toalla en la herida y apliquen presión para detener el sangrado. Ya detuvimos el sangrado en la boca del Dr. Chris. Ahora podemos recoger el diente. Aquí está. Si tan solo tuviera un vaso de leche, podría meterlo. Cuando ponen el diente en leche, ayuda a mantener el diente con vida. Eso significa una mayor probabilidad de que el dentista pueda volverlo a poner. Ahora que tengo el diente en la leche, puedo llevar al Dr. Chris al dentista. Recuerden, solo tienen que hacer esto si es un diente adulto. Ahora les toca a ellos resolver la emergencia con el diente de mentiras. ¡Oh, mi diente! Recuerden, les estamos enseñando qué hacer en una emergencia. Nunca hagan esto solos a menos que sea una emergencia y busquen a un adulto. Aquí hay una toalla para detener el sangrado. Utilícenla para aplicar presión justo sobre la herida. Ahora tenemos que encontrar el diente y ponerlo en un vaso de leche. Por suerte, tengo un vaso de leche aquí. Bien hecho, Jennifer. Bien, si se les cae un diente, detengan el sangrado, pongan el diente en un vaso de leche y vayan con el dentista. Pero siempre traten de encontrar a un adulto antes. Ten mucho cuidado, Chris. No te preocupes, Sam. Lo tengo bajo control. No me hice ningún daño. ¡Auch! Operación. Operación. Sam. ¿Quién se comió mi tarta? No sé de qué tarta hablas. Ya no estaba cuando llegué. Un pájaro se la comió o un humano. Un pájaro humano. Un pájaro humano lo hizo. Sam, si vas a decir mentiras, tienes que aprender a esconder la evidencia mucho mejor. Pensándolo bien, creo que puedo ayudarte con eso. ¿Más tarta? No, Sam. Es momento de investigación. ¡Auch! Investigación. Adelante, Dr. Sam. Adelante. Habla el Dr. Chris. ¡Cambio! Adelante, Dr. Sam. ¿Me escucha? Habla el Dr. Chris. ¡Cambio! Sam, soy Chris. Oye, estoy aquí abajo. Hola. Sí, así está mejor. Escucha, Operación Auch tiene una misión especial para ti. ¿De acuerdo? ¿Quieres que sea como James Bond o algo? ¡Exacto! Tú vas a ser el agente de Operación Auch 7. Y como todos los espías, trabajarás encubierto y convencerás a la gente que eres algo que no eres. ¿Entonces quieres que diga mentiras? Sí. Pero estas no son mentiras ordinarias, porque vas a enfrentarte a un nuevo detector de mentiras. Mandé a Sam a la Universidad de Bradford para ver si puede ocultar sus mentiras de este nuevo detector de mentiras. Bueno, para ser sincero, no es bueno decir mentiras, pero este es un experimento científico. Sam se va a enfrentar a un maestro en detector de mentiras, pero no en decirlas. El detector de mentiras utiliza cámaras para examinar los rostros de las personas cuando hablan. Gracias a que tu cuerpo tiene algunos ademanes cuando mientes, el detector de mentiras puede decir por las caras que pones si estás diciendo la verdad o no. Me pregunto si mi lenguaje corporal me va a delatar, pero primero tienen que grabar mis expresiones faciales para ver cómo se comporta mi cuerpo cuando digo la verdad. Así que el profesor Hassan sabe que todo lo que estoy diciendo ahora es verdad. Muy bien, profesor Hassan, estoy listo. ¿Cómo te llamas? Alexander Van Tolken. ¿Cuál es el nombre de tu hermano gemelo? Christopher Van Tolken. Unas cuantas respuestas son estas más y esta parte habrá terminado. El detector de mentiras ahora sabe lo que hace mi rostro cuando digo la verdad. Ahora necesito hacer la misma cara cuando diga mentiras. A partir de ahora, el profesor Hassan y su detector de mentiras no sabrán si estoy mintiendo o diciendo la verdad. Ustedes en casa lo sabrán por estas marcas. ¿Verdad, mentira? Bien, veamos si puedo confundir al detector con mi rostro. Puedo hablar cinco idiomas. Es que se mames y... Mentira. Bien. Trabajé en una tienda de mascotas vendiendo collares. ¿Verdad? Qué bien. Me reclutaron para ser espía cuando estaba en la universidad. Mentira. Entiendo. Yo solía remar, remar en bote. ¿Verdad? De acuerdo. Me gusta bailar ballet. Mentira. Entiendo. He viajado a muchos países. ¿Verdad? Gracias, es todo. Bueno, creo que no estuvo tan mal. Creo que lo engañé. Aquí tenemos los resultados. De hecho, creo que dijiste bastantes mentiras en el interrogatorio. Nuestros resultados dicen que mentiste cerca del 50%. Eso parece correcto. El detector de mentiras sabe que mentí en la mitad de mis respuestas. ¿Qué fue lo que me delató? Detectamos un pequeño tic aquí en tu frente. Estabas farpadeando mucho. Bien. Sí. También vimos que tus fosas nasales se dilatan bastante. ¿Cuándo digo mentiras? Cuando mientes. Sí. Entonces, una nueva expresión facial significa que estoy mintiendo. Sí. Parece que fue algo muy fácil de hacer para ti. Sí, así es. No fue muy difícil, para ser honesto. Creí que estaba haciendo un buen trabajo. Creí que te había engañado. Creo que no eres muy bueno haciéndolo. De hecho, tomaré eso como un cumplido, Dr. Hassan. Mentir no es una buena idea, porque tus expresiones faciales, hasta tus ademanes, cambian cada vez que mientes. Tal vez no te des cuenta, pero pasan muchas cosas que no puedes controlar cada vez que dices una mentira. Operación. Ya estamos de vuelta a la sala de emergencias, para otro caso curioso. En la sala de emergencias en Liverpool, Daisy, de 11 años, ha llegado con un dolor de estómago. No me puedo parar bien, porque siento que me voy a desmayar y tengo mareo constante. Bien, veamos cómo empezó todo. El estómago de Daisy se sentía chistoso. ¿Estaba contando chistes, Chris? ¿Has escuchado el de... No, Sam. De hecho, estaba muy mal humorada y le dolía. No pudo ir a la escuela. No pudo ir a clase de gimnasia. Y en la granja, Daisy no pudo montar su caballo favorito. ¡No! ¿Por qué no? Cada vez que el caballo saltaba, el estómago de Daisy le causaba dolor. ¡Auch! Ella es Shakira. ¡Ay, lindo abrigo! Quiero regresar para montar los caballos sin dolor. Y para ayudarla a subir de nuevo al caballo, está la doctora Ann Kerr. Siento como si alguien estuviera empujando mi estómago. Hay muchas cosas que pueden hacer que te duela el estómago, como una infección urinaria o hasta apendicitis. Acabo de examinar su estómago para asegurarme que se sienta normal, que no tenga mucho dolor por todas partes. Y para encontrar exactamente de dónde viene el dolor. Para encontrar el dolor, la doctora ha ordenado algunos análisis de sangre para revisar el estado de sus órganos internos. Buena chica, bien hecho. Mientras procesan sus muestras en el laboratorio, Daisy va camino a hacerse otra prueba. Es un ultrasonido, que toma fotos de los órganos internos de Daisy para revisar que todo esté bien. Bien, ya terminamos. Gracias. Mientras tanto, en el laboratorio de sangre, los resultados de Daisy están listos. ¿Cuál es el veredicto? La buena noticia es que el ultrasonido fue completamente normal y todos sus análisis fueron normales también. ¡Yay! Espera un momento. ¿Pero por qué le duele el estómago? A veces los niños tienen dolores en el abdomen y no podemos encontrar la causa. Y normalmente se cura solo. Pero Daisy necesita mucho descanso para regresar a la normalidad. Me voy a acostar en el sillón un ratito y alimentaré a mis cuyos. ¿Y mi mamá a los perros? Está bien, yo alimentaré a los perros. Bueno, estamos todos de acuerdo entonces. Por suerte todo ha terminado bien. ¡Adiós, Daisy! ¡Adiós, Daisy!